... Esta noche en Visión 7 Central, un límite a los bancos. El Banco Central aprobó una normativa para combatir los abusos de las entidades financieras. La medida regulará los cargos y comisiones que cobran los bancos en productos y también en servicios. Todo lo que hay que saber en esta edición central de Visión 7. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Visión 7. Finalmente ha llegado el viernes. ¿Cómo estás? Ya estamos, todo muy bien. El saludo para toda la República Argentina en Visión 7 Central. Estos son los títulos, los adelantos. Nos vamos ya mismo a la Catedral Metropolitana. Allí está Fernando Alonso. Hola, Fernando. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 42.000 argentinos van a viajar aproximadamente a Río de Janeiro a encontrarse con el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud. Desde la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires. Esta noche 10 micros parten con 3.000 personas. Ya volvemos. Y ahora la información internacional y este adelanto de Pedro Brieger. Pedro. La derecha chilena sigue atrapada en su laberinto después de la renuncia de Pablo Langueira a la candidatura a la presidencia. No tienen todavía un candidato. Y ahora el título político con Luis Brustein. Luis. Las elecciones primarias, las PASO, serán el mapa político que utilizarán las fuerzas para armar sus estrategias para las elecciones legislativas de octubre. El deporte y este anticipo de Pablo Tiburzi. Pablo. Una noticia que conmovió al fútbol no solo español sino al mundial. Tito Villanova fue de una manera separado del plantel del Barcelona. No dirigirá más el mejor equipo del mundo tras una recaída en su enfermedad. Vamos a ampliar. Compartimos ahora estos otros temas del día. Milani denunció campaña en su contra. El jefe del ejército negó cada una de las denuncias que aparecieron por su presunta participación en la dictadura cívico-militar. Y señaló que desde los medios buscan desprestigiar al gobierno nacional. Detroit en bancarrota. La ciudad estadounidense que albergó a las grandes fábricas de automóviles quebró. Su deuda supera los 18 millones de dólares. El panorama hoy es desolador. Las recetas neoliberales crearon un escenario de decadencia y crimen. Los precios de Brasil 2014. La FIFA dio a conocer las tarifas del mundial. La entrada más barata costará 90 dólares. Y se podrán comprar a partir del 20 de agosto en la página oficial del organismo. Comenzamos con la primera información, con el desarrollo de la primera noticia. Que cuenta que el Banco Central de la República Argentina aprobó una nueva normativa. Tiene que ver con los bancos y lo que cobran por servicios y productos. Esta normativa del Banco Central abarca todas las entidades financieras. Comienza a regir a partir del 30 de septiembre. Estos son los detalles. La medida a tono con la nueva carta orgánica del Banco Central tiene como objetivo combatir los abusos de las entidades financieras. El pasado martes, la presidenta Cristina Fernández había vinculado la nueva política del Banco Central con la escalada del dólar ilegal. Claro que nos van a poner escollos, por eso nos corren con algunos fantasmas blue para no nombrar. ¿Por qué? Porque hace muy poco desde el Banco Central obligamos a los bancos a que bajen la tasa de interés para que siga la inversión y que siga el crecimiento. Nos responden, no somos tontos, no crean que no nos damos cuenta, sabemos que nos responden con ficción y con fantasmas. La resolución del Banco Central, que entrará en vigencia el próximo 30 de septiembre, prohíbe a los bancos reclamar cargos por el envío de resúmenes de cuenta, cobrar movimientos por ventanilla, costos de evaluación y otorgamiento de financiaciones, contratación y administración de seguros. Esta regulación impide también el cobro de servicios no solicitados y prevé el otorgamiento de 10 días al usuario para dar de baja cualquier producto o servicio contratado. La normativa a la que tendrán que ajustarse todos los bancos tiene entre sus elementos un punto clave para el sector productivo, garantizar la emisión de créditos a tasa fija. De ahora en más, chau a la letra chica. Las cláusulas de los contratos con las entidades deberán ser fácilmente comprensibles para los clientes. De manera que en esto también va a haber algún disgusto, porque implica límites a aquella parte que es el dulce, que es la posibilidad de cobrar por lo que se usa. De manera que este tipo de medidas que se están tomando tienen que ver un poco, uno puede decir, con el paradigma de intervención pública en defensa de los intereses populares. En este caso en defensa de los intereses de los consumidores financieros que en el marco de la liberalización durante todo el proceso que se inició por la reforma de 1977, fueron cada vez más castigadas por el uso del crédito, por el uso de la financiación, etc. No se puede inventar costos en todo, esta es la esencia de la resolución, no inventar costos, no inventar cargos. Hoy en día uno no puede recibir cargos varios, pagar tanto por cargos varios, no. Nadie sabe que son los cargos varios. Hoy en día los cargos tienen que estar explícitamente explicados, determinados. Hoy en día los cargos tienen que estar explícitamente.